Música Música Ahora Primak Y Se 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 Ahora, vamos a empezar a llamar a Chimabach, muchachos. Una buena, una buena, una buena, una buena, una buena, una buena, una pechando. Ahora esta galleta entera, a Chimabach, que dan a Chimabach. Esto queda la Chimabach y a redes sociales, arriba. Arriba las viejas, cabrona. Lo voy a hacer, arriba. Y está sonando mejor que nunca, me digo. Es de la banda del Rey. No vaya de China, sus manos. Con ahorita, hombres, cabrona. Los machos, déjate la mano a la cerveza. Lo voy a hacer. Con la mano de Dios, cabrona. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Mircamos, mircamos! ¡Mircamos, mircamos! ¡Mircamos! ¡Mircamos! ¡Vamos! ¡Es un pensamiento de la gripe de la magia!